Bueno, de hecho aquí a la carpa de la radio acaba de ingresar Cintia Córdoba del grupo De Raíz que hace minutitos estaban probando sonido aquí en el escenario principal. ¿Cómo les va? Buenas tardes a toda la audiencia de FM Riel. Bueno, la verdad que un gusto de poder estar en casa, de poder traer la música y ojalá que le gusten las canciones del repertorio que tenemos para la tarde de hoy. Es la primera vez que te presentás con De Raíz, ¿o no? Porque yo te he visto en otras ocasiones como Cintia Córdoba y su grupo. En realidad la Expo es especial para el grupo nuestro porque hace cuatro años nos juntamos, justamente armamos el grupo para venir a la Expo. Llevaba mi nombre en ese entonces, pero bueno, hemos ya definido un nombre ya para tener una identidad. Así que como este grupo con esta banda es la segunda vez que vamos a estar acá. ¿Te acompaña otra vez tu hermana, Celeste o no? Porque no la veo por acá. Sí, sí, sí está. Me va a acompañar en la parte de voces. Está Pedro Burgos en el bajo, Daniel Kitsch en batería, Máximo Delgado en el teclados. Y nos faltó, bueno, por una cuestión de salud, la primera guitarra, Agustín García de La Clarita. Y bueno, así que vamos a estar ahí tratando de suplantarlo lo mejor que podamos. Bueno, no es la primera vez que se presentan en este escenario. Y me imagino que para vos debe ser una satisfacción muy grande que en tu pueblo te reconozcan y te traigan a actuar para todo el pueblo y para las localidades vecinas. Sí, más allá de que estamos radicados por ahí en Concepción del Uruguay por cuestiones laborales y bueno, de vivienda también. Pero yo siempre, siempre sigo diciendo que soy de acá y bueno, orgullosa de poder estar aportando de alguna manera algo para Baza Bilbaso. Bueno, Cintia, muchas gracias y mucha suerte en el escenario. Bueno, gracias a ustedes, gracias aquí a los colegas, a los vecinos por poder transmitir también esto tan importante para la ciudad. Gracias. Muy bien, ahí pasó Cintia Córdoba del grupo de Raíz, que en minutitos...